El grupo dirigente de la iniciativa de la Franja y la Ruta ha publicado un libro en el que se esbozan algunos de los logros alcanzados durante su implementación en los últimos tres años. El libro titulado Construcción conjunta de la Franja y la Ruta, Ideas, Prácticas y Aportaciones Chinas tiene como objetivo ayudar a los lectores nacionales e internacionales a entender los objetivos de la iniciativa. El presidente chino Xi Jinping propuso la iniciativa de la Franja y la Ruta en 2013 con el objetivo de crear una red de comercio e infraestructura que conecte Asia con Europa y África a lo largo de las antiguas rutas comerciales.